Dame el favor y me regalas la cédula y la tuya también harán de las casas, mira Arremate que te estoy viendo como alterado Primero que todo y baja la actitud ¿Qué? Baja la actitud y tú también, porque con ese pelo pintado No, pero venga acá, te voy a decir una cosa Bájale tus dos rayas Para arremate me manda antimotip porque la situación está complicada Ven acá, disfraz ¿Perdón? ¿Sabes qué tipo de sustancia llevan ahí? No sabes, porque te voy a decir hermano, ¿cuántas groserías? Primero que todo, tú quién eres Aníbal Conrado, el hombre honrado Hálamo una requisa, papi La policía que se va a imaginar a Pedro Palacio y se lo llevaron preso ¿Me estoy para eso hermano? ¿Te puedes quitar la gafa? Pedro Palacio Vale, pero si eres tú, disfraz Ustedes de la novelita Ah, pero es que tú por qué no empiezas por ahí Mira, si eres el payaso este, ¿no te acuerdas? Yo de ese cachón como en la novela, no en la vida real ¿Quién creen que como salen en televisión hay que rendirles pleitesía a ustedes? Entonces, como eres un dios, tú estés riendo pleitesía Por favor, ¿quieres que te hable así como una señorita? Pues no, yo no soy así Me haces el favor y ya voy a llamar a la grúa para que se lleven en carro No, no, pero a mí no me estás hablando así A mí no me estás hablando así A mí me respeta, yo no te estoy diciendo que soy ningún dios ni una mundana ¿Payaso de qué? Es mi trabajo, respeta de mi trabajo Hermana ¿Qué es el periodista? ¡Ey, carajo! Buenos días, aquí cazando unos abusadorcitos Mira, papi, orillateme aquí Me lo hago con un operativo Mira, por favor, mandame unos refuerzos Refuerzos, disfraz Copio, te copio, dame tu ubicación para ir a la grúa de una ¿Qué más, mi llave? ¿Todo bien? ¿Todo bien, mi hermano? ¿Todo bien, mi hermano? ¿Cómo vamos, papá? ¿Dónde se dirían los señores? Hola, va el carro, mira cómo está todo sucio ¿Y qué paro hay si lo paré desde allá, amigo? Ah, no, pero no sé, para no generarte ahí como trancón ¿Cómo mandame? Colabora con un 58 aquí, me hace el favor Papi, le damos papeles Le copio, le copio, general, dime Hola, papá, ¿sabes una vaina? No, no tengo el pase ¡Ah! No tengo el pase ¡Ah, ya, qué bello! No, pero todo bien Y me lo dices así de fresco, hermano Dame el favor y me regalas la cédula Y la tuya también Harán de las casas Mira, hermano, colaborame con una grúa ahí Que nos vamos a llevar un carro Y está bonito, viste ¡Ay! Por fin comida para la Pachamama Acá no te tienes que sobreactuar No, pero ¿por qué? No, 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 no Comando nada Porque es que yo vengo con buena actitud Con el señor y el señor se baja Y de una vez me viene diciendo Con la cara pelada que no tiene pase Mira eso Ey, ven acá Ah, pero cálmate que te estoy viendo como alterado No, no, este en Mappi Yo llevo, mira Desde las 9 de la mañana estoy aquí Chupando sol O sea, ahí vienes tú con la cara pelada Y me vas a decir que no tienes pase No, pero la huevo No, cálmate, cálmate Eso lo podemos solucionar ¿Ah? Comandante, me copia, me copia Ahí va un proceso de la lúa Un momentito Mira, Ramón Te voy a hacer una vaina Aquí sí que hay platica, viste No manes un carrito grito Ay, si lo viera, papá Ese sí nos va a llevar para allá Por donde las chicas más Espera tu momentito Ya te copio ¿En mi caso todo viene? No, no, papi No, mira Te voy a decir una cosa Primero que todo Y baja la actitud ¿Qué? Baja la actitud Y tú también Porque con ese pelo pintado No vas a venir aquí A fanfarronar a nadie No, no, pero venga Te voy a decir una cosa Baja la actitud de raya Porque hemos tratado Y en un momento No, hermano Tú puedes venir En una camioneta Puede ser presidente Confírmame Que hay balonía Con la grúa Un momentico Sí, mándame la grúa Y para remate Me manda Antimotivo Porque la situación Está complicada No, pero ¿Cuál mantimo? Remotor, resuelto Mira, cómame cuidado Mira, acá me una vaina Vea, yo apoyo mucho A la policía Siempre con las cosas Que hacemos Ven acá, disfraz Perdón, ¿cómo veniste? Por eso Pero es que yo estoy hablando contigo ¿Quién viene manejando el vehículo? Eres tú Me está pasando en la piña Porque yo te estoy hablando Y te estoy diciendo Ey, amigo, mira Loco, pero brega con dinero Pide lo que sea Es más, mira, mira, mira Va, espera un momento Disculpa 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 O sea, me está diciendo Que no se hace mi trabajo Pero vamos relajados ¿Quién sabe Qué tipo de sustancia llevan ahí? No lo sabe Porque estoy así, hermano ¿Cuántas groserías? Primero que todo ¿Tú quién eres? Sí, ciudadano normal Por eso Entonces, ¿quién eres tú? Mira, mi hermano Ponle cuidado Cualquier ciudadano Tengo mis derechos Si usted está subiéndome el tono A mí también Yo no le estoy subiendo el tono A ninguno aquí Es que tú crees Que porque tú eres alcalde Como que haces Entonces, ¿tú crees que la vas a vacilar? Ah, pero ¿sí sabes quién eres? Crees que la vas a vacilar ¿Quién eres? Papi, mandame una unidad, mi hermano Manda una unidad Que yo no estoy copiando de ninguno Comando, comando No, la unidad en camino ya Con 20, con la requisa Requisa A ver, padre Le dame una requisa, papi No te puedes requisar, güey No te puedes requisar No te puedes requisar El comando, papá Tiene unos 30 minutos Para que uno le puedan traer el pase Llámate a la droga Que te traiga el pase ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres tú? ¿Por qué eres tú? Porque el código de tránsito Lo permite Usted puede en 30 minutos Que le traigan el... Ey, no me le pegue el vehículo Papi Papi, ¿cómo vamos a solucionar, mi rey? No, no Porque es que tú llegaste Con una actitud que es grosera Vejenles viaje Papi, mándame la grúa De una vez Y que 20 mil, ve Te copio, la unidad ya está llegando cerquita del salón Ey, no te me vayas ahí Porque te llamo a los antimotines Sobra actuado Dios mío, dame paciencia, padre Vamos a empezar de ser No, por eso No, que me vayas a mí Porque tú te estás pasando No, que me vayas a mí No, que me vayas a mí Y vayasle a ese, mano Ahora vas a atraer un poco de gente Y sabes una cosa, sí Déjame hablar Sabes una cosa A mí sí me conoce la gente Por eso Llamas a la grúa A los antimotines La vaina Va a llegar la policía Que se va a imaginar Pedro Palacio Se lo llevaron Un presoñero Yo no estoy pa' eso, hermano Arregla la vaina como ella Sí, sí El mando Que lo colaboramos siempre La policía El parcero ¿Cuánto necesitas? 50 va No, no, escúchame Escúchame Disculpa Me vamos a empezar Es que tienes que darme La guinada de tu sobrina Papi, no te preocupes Que yo de 400 mil maneras No, no Saco yo la liga No te preocupes Son 200 mil 200 mil raciones ¿De qué? Comando, discúlpame Dije mal Son 400 mil Disculpame Vamos a empezar de cero ¿Cómo es tu nombre? Pedro Palacio ¿Me te puedes quitar la gafa? Claro Pedro Palacio Vale, pero Que eres tú Disfraja Tú eres de la novelita De este Que pasaba Como con la raya El tiburón Y la vaina, ¿no? Claro, claro Ah, pero ¿Por qué no empiezas por ahí? Pero, pues, está diviéndose Mira, si es el payaso Este de la televisión ¿Te acuerdas? Que nos pasamos viendo Allá en la televisión Ay, papi El que le metían cacho El señor Conrado Claro, claro, claro Ese que le metieron cacho De ese cachón Como en la novela No, en la vida real Ay, hijo Ese loco Ese loco tiene plata Menos de 500 mil razones Te voy a ser sincero, mi rey Ustedes creen Que como salen en televisión Hay que rendirles pleitesía A ustedes Entonces Como eres un dios Tú estés riendo pleitesía Por favor ¿Quieres que te hable así Como una señorita? Pues no Yo no soy así Me haces el favor Y ya voy a llamar la grúa Para que se lleven el carro No, pero a mí no me estás hablando así A mí no me estás hablando así Ese, a mí me respeta Yo no te estoy diciendo Que soy ningún dios Ni una mundana Ese, no, no Pero es que una arrodillada Para que la gente vea Una cantidad de cosas ahí Entonces lo primero Que se va a imaginar a la gente Ey, que te vas a hacer ahí No, 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 no No, 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 no Primo, no el favor Bájate de ahí ¿Ese carro es tuyo? ¿A ti qué te importa? ¿Ese carro es tuyo? ¿Qué te importa? Pero si no tienes No tienes papeles Y fracas O sea, que quieres que haga hermano De vacante Dije Ey, loco No tengo espacio Papi, para remate se me puso alzado Llama al que tú quieras mi rey Para remate se me puso alzado Mi rey, mírate Ey, he sido condescendiente contigo hermano ¿Te parece que eso es ser condescendiente? Desde el primer momento Fui sincero Entonces dice que soy Un man relajado Le pegas al carro Me dice mi poca vaina ¿Qué payaso? ¿De qué? Es mi trabajo Respeta de mi trabajo Hermano Si yo te digo que eres un payaso Porque estás aquí Aguantando sol 500.000 barras ¿Tú crees que? No sé cómo es la vaina Comando, buenas tardes Espérate un momentico No, no, espérate un momento Cierra la llamada No, no, no No, no Te pasa que Te vas en risa Te vas en risa Porque es el comando Espérate un momentico Que estos manes llamaron ahí A un teniente Yo no sé Como una vaina Dame tú Que usted hay que Ya voy para allá Ya voy para allá Con apoyo Ahí está la gente La Cijín también Bueno Vamos a arreglar Vamos a hacer una cosa Yo los voy a dejar ahí De pronto No fue la manera Con que yo tuve Con ustedes Fui grosero Disculpenme Pero Vamos a hacer una cosa Regáleme un millón de pesos No No me grabe papi No me grabe Soy periodista Y tengo derecho a grabarlo ¿Eres periodista de dónde? De la audiencia Y en Mucaramanga Andas con el payaso Y eres periodista No soy periodista ¿Qué tiene que ver? Ey caramuñeca Caramuñeca Suave muñeca Ey caramuñeca Cállate Por eso hermano Ya 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 todo bien Ya todo bien Mi hermano Ya todo Usted da cuenta que hay si corre Usted da cuenta que hay si corre Usted da cuenta que hay si corre Usted puede ser puesto de control Esto es como cualquier persona Oye Coloca que quiere estar requisandolo a uno Como si tuviese esa potestad Tú no lo puedes hacer ¿Millón de pesos de qué? ¿Respeta? ¿Millón de pesos está pidiendo? Mira ahí está otra vez llamándonos el comando De una vez Por eso te voy a decir una cosa Espera un momentico Antes que conteste Déjenme Mi intendente ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Carlos ¿Qué me está en cuenta? Mi intendente soy un pedo Espera un momentico Espera un momentico Espera un momentico Lo que va a ser Es una cámara escondida Vale Ah Ah Sí, mi intendente Muchas gracias 5, 4, 6, 7 Mi intendente Ay, ay, ay Eso me tira Eso me tira Eso me tira Cuéntale 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 Ey, mi hermano Eso que va a ser Una cámara escondida Ey, ey, brother Un saludo Mira Allá te están grabando Acá también Lo haces a pena Mira el drone El drone de a mí Está por ahí Me quedaste como empatada Ey, regalame los papeles Ey, hermano Disculpa Es un programa Una broma Que te estamos echando Directamente desde Cartagena Palacio Ahí El mamá grosero Y que estaba Y que no sé qué Va a ir No hay problema Y sale de la red Que te estamos echando